Mi paleta es amplia, toco una serie de materiales muy diferentes, como es el barro, trabajo en el barro, en el zinc, el hierro, luego en pintura, fotografía y todo esto, pues claro, pero hace que haya un melange de materiales porque realmente me viene por una educación clásica de las bellas artes. Yo empecé muy jovencita, con 14 años iba a artes y oficios, entonces iba simplemente a dibujar y a tocar la cerámica, a trabajar en cerámica, y se estableció un programa en aquellos tiempos que era, podías estudiar cerámica, figurín, bueno, publicidad y bueno, ese premio, uy, ese premio, ese título es de publicidad, pero yo a la vez ingresé en Bellas Artes, Bellas Artes no terminé y bueno, yo creo que somos una generación que que de alguna manera no nos hemos dedicado a la docencia, ¿no? Bien, y bueno, pero estoy toda la vida estudiando y trabajando en algo que me gusta. No, yo no me defino conceptual porque realmente, si es el término de trabajar con materiales, podría ser, pero no, yo creo que tengo una narración muy clara y cuando más cuando está expresado con imágenes muy figurativas, o sea, que no hay una abstracción, hablas del individuo, la cuestión humana, todo eso pues hace que haya un guión, ¿no? Aunque toda pintura tiene un guión, pero bueno, en mi caso conceptual, podría a lo mejor decir que hay ciertos puntos del surrealismo, por ejemplo, he visto la exposición de la Thyssen, que hay piezas maravillosas sobre el surrealismo, a lo mejor ahí me encuentro más identificada. En cualquier profesión hay libre, como nosotros, ¿no? Tenemos el tiempo, lo empleas diferente, pero yo soy metódica en eso, voy todos los días al estudio a las ocho y media y empleo doce horas, pero no es que emplee doce horas en estar delante del cuadro, sino que tengo un proceso de ambientarme, de ambientar, pues de leer o regar las plantas y ponerte de la observación y así vas calentando, calentando motores, porque la inspiración te tiene que pillar, como decía Picasso, trabajando y eso es muy importante. Para mí el método de todos los días es muy importante, porque en todo hay un proceso, está la idea, la idea para mí es muy importante, casi más que a veces que la realización, el concepto es muy importante, entonces yo me baso sobre todo en ese proyecto, lo dibujo, yo dibujo y de ahí va surgiendo la idea, ya los bocetos, planificarlo y bueno, pues hay gente que ya dibuja en ordenador, yo soy de papel, entonces todo eso lo incluyo en blogs y es mi blog de viaje o el blog que tengo en el estudio y hay un proceso y el proceso es principal el dibujo, la escala y de ahí ya pues la materia que incluyas, pues es lo que hayas pensado, es así y pequeños bocetos que a partir de ahí pues luego se pueden ampliar, o sea muy clásico todo, como realmente lo he estudiado. El proceso pues tiene que ser constante, no sé, hay cosas que pueden surgir al azar probablemente, pero lo importante es el día a día y bueno y hay veces que dejas el cuadro, lo dejas reposar, pero luego lo retomas o continúas, yo también hay obras que desecho también, no, que ahora las veo y digo pues es mejor romperlas o apartarlas. Yo creo que lo principal es tener una obsesión, la obsesión es la que te hace continuar y también es eso de los sueños, los sueños, crear tu sueño o crear tu idea y continuar, continuar, siempre es continuar, o sea, ponerte tu meta días mejor, días peor. Ha habido un retroceso, yo creo que hay un retroceso a nivel de sanidad y a nivel cultural, es de sanidad, de cultural, de lo que es la educación, los niños, todo eso ha habido un retroceso y eso es lo que se están perdiendo cosas que han costado mucho, muchísimo de conseguirlas, eso es fatal. Teníamos una sanidad estupenda y ahora bueno, porque esto lo que hace es que no haya un avance cultural en España, que se haya un retroceso, porque no es solamente en el mundo pinturero, es en el mundo del cine, del teatro, la literatura, es una muerte, es un pequeño traba ahí que no hace que, bueno, la gente se retrae y es muy difícil para las galerías también salir fuera con este porcentaje tan elevado. Estamos realmente un tanto agobiados, porque hay un 21% que nos está asfixiando a las galerías y a los artistas, que esto hace que no tengamos una difusión libre fuera, porque fuera es un 7%, entonces una obra la pueden comprar de un autor mejor fuera que aquí, entonces eso es horrible. En el tema, los pintores, igual como las galerías, siempre es un poco lucha contra corriente, digamos que nosotros es minoritario, no, pero claro, con este palo pues se hace más complicado, indudablemente que cuando yo empecé pues no había ni la mitad de museos, ni había ese interés casi por la pintura, pero claro, ahora es que han quitado la pequeña, mediana clase social. Fuera no nos conoce nadie, conocen a tres, y eso es el problema de que tenemos los artistas, que no hay una difusión, pero claro, los galeristas ya no pueden salir a ferias fuera, y eso es un trabajo que hace el galerista. Puede haber un, entonces, aquí estamos todos en el mismo saco. Pues yo creo que ha cambiado una manera de, un pequeño a evolución, no, pero en el fondo todo es lo mismo, el hilo conductor de mi trabajo, miras el principio y hasta ahora hay una acumulación de materiales, digamos, bueno, pues figuraos o suscritos con otro tema, pero en el fondo yo creo que el pintor trabaja con un mismo cuadro, con una misma idea que se va repitiendo, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El mismo tema que sigues y... Y ha cambiado porque vas evolucionando, sin duda, pero... No, hay que ver que pasa mucho el tiempo, pasa el tiempo rápidamente y siempre, pues, piensas, podía haber hecho esto mejor, pero bueno, esa es la ilusión que a mí me mantiene para continuar. Yo creo que cuando esto se pierda es que estás muerto, o sea, es mejor retirarse. Ha cambiado todo y muy bien, ha cambiado, bienvenido Mr. Marsan, ¿no? En el sentido de que la facilidad con que puedes desarrollar algo, una imagen, mandarla... Yo qué sé, el tiempo te lo... te disminuye, ¿no? Todo lo que era un trabajo antes, pues, mandar las diapositivas, tal... Todo eso ahora lo tenemos. Está muy fácil. Y eso que yo no soy ninguna lumbrera a cara al ordenador. El ver, el ver al ojo es muy importante. Tenemos una información que es muy valiosa, ¿no? Ahora cualquier cosa, por internet la puedes ver, te informas de todo, o sea, es una maravilla. Pero yo creo que, bueno, hay apartados, pues el gusto de ver la pintura al ojo, de ver realmente cómo está realizada, cambia completamente, ¿no? O leer, o leer, leer, pero puedes leer en internet, pero el tema del papel siempre hay un... una cosa fin, ¿no? Porque entra mucho concepto también de esa portada, cómo está hecha, el tipo de papel, la escritura... Todo eso, digamos, es... es arte también. Y mi ciudad es una ciudad ya caótica, una ciudad que tenía una serie de privilegios, y, bueno, por una cuestión mal, culturalmente mal llevada, gestionada mal, unos museos gestionados mal, una política mala y un desastre a todos los niveles económicos, con un paro increíble. Pues es una ciudad de retroceso, porque quiero que mi ciudad esté bien, por eso a veces, no es que la critique, pero me gustaría que estuviera mejor, que hubieran unos buenos barrios, limpios, que no fuera tan... Beirut, porque está todo, todo deshecho, el casco antiguo. Hay grupo de gente joven que están haciendo unos grafitis maravillosos en el barrio del Carmen, y me gustaría participar en uno de estos, voy a ver si me dejan hacer un... un tipo de cosa, de fotografía, que salgas a la calle, porque es interesante que el discurso no quede solo en los estudios, ¿no? Pertenecí, aunque la edad es diferente, a... conocí mucho al equipo crónica, bueno, ahora queda Valdés solo, pero en aquel tiempo, el equipo crónica, Teisidor, Jorge Teisidor, que es un gran pintor, Miquel Navarro, Ramírez Blanco, todos estos son mi generación, porque claro, hay que hablar de una generación por la edad, aunque cada uno tenemos nuestro mundo, ¿no? Pero ahora hay gente joven, muy buena en Valencia, gente muy interesante. Los compañeros de viaje han sido muy importantes, por eso he citado yo al equipo crónica, porque cuando estaba el equipo crónica en Valencia, pues venía Arroyo, Recalcati, Ayó, a Dani, Saura, y eso era un Open de Windor para una ciudad que empezaban a hacer, ¿eh? Entonces, el tener esos compañeros de viaje han sido muy importantes también. Yo me veo súper, soy súper tímida y me cuesta arrancar, entonces todo eso con el tiempo, pues te has hecho una capa, ¿no? Es como una actuación, pero yo me protejo mucho, yo tengo mi... Pero no de protegerme con la gente, sino me resguardo, un poco egoísta, porque lo único que me interesa es mi trabajo. Fíjate qué fuerte. A mí me gusta mucho manipular, por esto manipulo los objetos, manipulo el barro y me gusta tocar, o sea, para mí cualquier dibujo o tal está... El cuadro que tenemos de fondo, ahí está manipulado mucho, he quitado el papel, he puesto, he hecho un collage... Todo lo que sea tocar, me gusta, me gusta tocar. Bueno, aparte pintar es una manera de tocar, de otra manera, he, tocar el papel, el pincel, el lápiz... Yo de eso me lo he quitado de encima ya, ¿eh? Me he quitado el sentimiento de la obra, tener, guardarse, una de cada año, nada. Me he quitado la obra a vivir, que son dos días. O sea, la obra, mientras esté más divulgada, uno estará mejor. Yo, además... Ahora hay piezas de esas que salen, revenden, tal, hay artistas que compran sus piezas. Yo solo he hecho en un cuadro dos, pero ahora a estas alturas, pues que lo compren, yo qué sé. Es una pena, porque a veces salen baratísimas, tiradas de precio... No, 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 me he quitado ese... No, no soy, soy fetichista, a lo mejor, así de apariencia, pero no soy de acumulación ni de coleccionista, no, no. A lo mejor compro cosas y en un momento dado, pues, pienso, esto puede ser para esta persona. Y ya está. Creo que hay que desprenderse. No te puedes ir al otro barrio con tanta cosa. Hay que ser un poco más generoso.